Chavales, os hago una pregunta Quiero que cuando terminéis de ver este vídeo Me pongáis todos en los comentarios En cuanto creéis que está valorada mi cuenta Ponérmelo todo el mundo en los comentarios Y vamos con el vídeo Bienvenidos a un nuevo vídeo Para el canal, chicos y chicas El día de hoy estamos Estoy en la playita Un momento Yo no puedo grabar con esta barba, chat O sea, yo no puedo grabar con esta barba Por favor, 3, 2, 1 Creo que así no Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Para el canal, chicos y chicas El día de hoy, gente, ya estamos Modo baby Gente, os traemos un vídeo muy pero que muy especial El día de hoy vais a poder ver por primera vez Todas mis skins en Fortnite En mi cuenta principal y en mi cuenta secundaria Literalmente, gente No sé cuántas skins en total tengo A lo mejor tengo más de 500 Más de 600 He de reconocer que Hay que reconocer que este vídeo Ha sido una idea de Blendfresh Y desde aquí le propongo un reto Estaría muy guay, gente Jugarse su cuenta Contra mi cuenta Vamos a ver quién tiene más skins Y vamos a ver si aceptaría Uno versus uno Por su cuenta Vamos a ver qué tal, chavales Así que, gente No me voy a enrollar más Porque va a ser un vídeo Muy pero que muy largo Donde vais a poder ver Todas mis skins Desde las verdes Hasta las más tochas Como Travis Caballero oscuro Lo vais a ver absolutamente todo Así que no me voy a enrollar más Vamos Con mi cuenta principal Antes que nada Quería agradecerle A todo el mundo, chicos Que está utilizando El código NIMCreative Y sí, chavales Sé que estos días No está habiendo directos ¿Por qué? Porque estamos de vacaciones Estoy en la playita Mientras tú estás viendo esto Yo ahora mismo estoy en la playa Bañándome tan a gusto Me merecía unas vacaciones, chavales Dicho esto Vamos a abrir Fortnite Vamos a ver con qué nos sorprende Y súper importante, chavales No olvidéis Dejar un like Y suscribiros Que vamos a por esos dos millones Un segundo, un segundo, chat Vamos a hacer foto miniatura Vamos a ver la foto miniatura Increíble Para quien no lo sepa Lo que estáis viendo ahora mismo Es mi cuenta secundaria Yo tengo la cuenta antigua Y la cuenta secundaria Tengo estas dos cuentas, chat Así que vamos a empezar Con la cuenta secundaria Que creo que es donde tenemos Las skins últimas Como todas las del capítulo 2 Yo dividiría mis cuentas En cuenta del capítulo 1 Y cuenta del capítulo 2 Creo que esa es la mejor forma De separarlas Y así vamos a poder contar Absolutamente todas las skins Vamos a empezar por abajo, chat Vamos a empezar por abajo Porque creo que hay cositas Muy interesantes Empezamos Tenemos skin tensión Poco común De la temporada número 9 Ahí la tenéis, gente Bueno, interesante Taxista Traje poco común Chicos De la temporada 3 Creo que es Ya sabéis que la taxista También tenemos otros estilos De taxista Tenemos la soledad trinidad Esta skin la conseguí En un torneo Me acuerdo, chat La conseguí en un torneo Esta skin Estas son las de los estandartes Estas skins son de los estandartes Tenemos esta Que son sargento del trebol verde Temporada 3 Por el día de rey patricio Creo y todo esto, ¿no? Gente que salió Tenemos también aquí más De los estandartes Tenemos esta Esta skin Sagan Renegado Renegada ¿What? Se llama Renegada, bro Pensaba que se llamaba Renegado Esta skin Después tenemos Los árbitros Tenemos a esta árbitra de aquí Que está muy, pero que muy chula Tenemos también, gente La recluta de reconocimiento Guay Guay, esta me molaba un montón Y encima es el estilo platónico Chat, esta se parece mucho a la Wonder Tío, que la tenemos en la otra cuenta El patrullero par Tenemos las de Toy Story La colaboración de Toy Story Que salió Patrullero de plástico Quiero reconocer que estas skins Tienen estilo verde Gris y rojo Me gusta el rojo Esta de Navidad Operaciones especiales Muy guay Otra árbitra por aquí Oficial ofensiva Más otra skin de Navidad Aquí el montarazo navideño Muy, muy chulo Tenemos por aquí El militar de asalto Tenemos skin Marius Muy guay Tenemos las de Luces de Bohemia Que esta también es bastante antigua La skin de los tacos Yo no sé cuántas llevo ya La skin del Jonesy árbitro por aquí El Jonesy naufragos Yo que tengo todos los Jonesys El Jonesy por aquí Jovial Que es el Jonesy navideño Y el Jonesy noob O sea, este fue el primer Jonesy Tengo todos los Jonesys Creo Tenemos también la Jade roja Con los dos estilos Jade azul y Jade rojo por aquí Tenemos la skin Onda Que es como una especie de taxista También muy parecida Gente, muy, muy parecida a la taxista Tenemos la de Noob Gata salvaje primigénica La skin Fritanga Muy chula La skin X Esta me encanta, bro Me parece guapísima la skin Después tenemos aquí como a la elfa Muy chulo Un blanco, un elfo Otra skin de Noob por aquí Muy guay Esta es la antigua skin de Noob Tenemos la escorpión por aquí Vamos por las verdes solo, eh Tenemos el encajado Esta skin no la he usado Creo que en mi vida No he usado en mi vida esta skin Tenemos también La dominadora desértica Por aquí De la temporada 9 Diva de destellos Diana Que también tiene bastantes estilos La Diana El estilo predeterminado El de corazón de pixel Y la tecnología Madre mía En este vídeo no vais a cansar De ver skins, eh Tenemos la desenfreno Que tiene también un montón de estilos El predeterminado Tenemos también el estilo punk Y también el estilo sin máscara La cristal buceadora por aquí La criogénica Esta que es de navidad Si no me equivoco El conejo lunar Ah no, esta fue de pascua creo Fue de pascua esta chat Si, si, esta fue de pascua Tenemos la típica comando ahí Comando por aquí Tenemos la comandante escarlata Super otaku Tenemos por aquí la centella Muy, muy guay Tenemos Estas son las de los cazafantasmas Creo que tengo a la chica Ahí está Si, si, con el loguito de cazafantasmas Ahí fue la colaboración que hicieron Es verdad Subimos para arriba La caja la tengo en chica también No sé por qué O sea, no sé por qué tengo esta skin Tenemos la golfista por aquí Que es la birdie Nuestra querida aura Que tiene dos estilos también Ahora es una de las skins Más usadas de la vida Tenemos esta Artillero salvaje Tenemos por aquí La analista de auras Tenemos Agente estratega Interesante Acechadora del pantano Uh, estas que son las del pack de anime Me acuerdo que esto ya es de un pack de anime Que salió Está muy pero que muy chula Se llama skin yuki Y ya empezamos con las skins azules Bien, bien Hemos pasado todas las verdes Bien Tenemos aquí la skin yuki Es como del pack de anime que hubo Tenemos también visión táctica Me gustaría que en los comentarios Chat Pusieseis Cuanto creéis que es el valor de mi cuenta Victoria Saint Tenemos triple amenaza Tess Terra Es que hay tantas skins Suspensión Starling Eh What Elegantamenta Soldado fiestero Que es la de J Balvin No, esta skin era la de J Balvin Ahora que me acuerdo La sirena Tenemos también por aquí Silencio Sir Salpicarela El salchicho de Agustín Tenemos aquí la skin de Agustín 51 Chat Tenemos aquí Rubí también Río Grande Madre mía Rey cariñoso Rey no con ganas Gente aquí Ray robótica Uy, aquí los motoristas Chat Los motoristas La motorista Mejor dicho que también tiene estilos aquí Amarillo Morado Verde Predeterminado Top, top, top Palito de pescado por aquí Este es el palito de pescado Pero es el de La temporada esta de Aquaman Creo Tenemos aquí el palito de pescado también Pero de Navidad Otra skin que sería la orin del pack de anime Tenemos aquí también la skin onírica Skin neblina Muñeco de prueba Skin moxi por aquí Tenemos aquí la motera Guay Esta está guapísima bro Esta no sé que tiene Pero me parece una pasada de skin De verdad Te lo digo Me flipa Tenemos también Uy, es cool, 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 cool La chica es cool trooper Gente aquí está Muy dope Esto en su día era exclusivo O sea, si llevabas esto Eras Jesucristo, chata Tenemos también Monette Miaus con los animado Mesmerismo Bueno, la del pack de anime chica Que esta para mí era mi favorita Con los tatuajes ahí La usamos muchísimo Tenemos máquina Magnate malvado Chicos Esta skin fue la del enfrentamiento Entre Epic Games y Apple Que sacaron un torneo Y nos regalaron esta skin La verdad que está bastante guay Tenemos líder del equipo de metal por aquí Que es de un pack también La tira Madre mía la tira Tenemos la compleja Que es una skin reactiva Que brilla por la noche Tenemos la calía Tenemos la skin iris Que es súper antigua Bueno, la skin Hugo Que mejor llamarla skin magic ¿No? Mejor dicho Gelatino por aquí Tenemos la del foco Tenemos fénix Reconocimiento Experta Bueno Se parece Pero no es Creo que mi novia no entienda esto Tenemos escuadrón escarchado Que fue una skin gratuita de navidad El conejito dutch Por la pascua Aquí dormilón Esto no sé por qué fue Tenemos aquí la doble cara Tenemos aquí la diva de diamantes Tenemos skin dinamo Descanso playero Culebra carmes Sí que también está en rojo Creo Ahí está Críptico Cimitarra Chigusa Chaqueta amarilla Que tiene el estilo oscuro Y el estilo amarillo Las futbolistas Dentro certero ahí Con la selección de Españita Tenemos después Caótica Campanilla de nieve Skin brine Skin brice 3000 Bueno, la bruja se fue la chavilla Mejor skin de todo el verano Bombardera brillante La banana normal La tenemos en la otra cuenta Bachi Avesolar Atraco Asesina híbrida Asaltante automovilista Arrumacos Ginajo Bueno, la gente chicos El agente del palito Me acuerdo que fue la mejor temporada de todo el capítulo chicos La temporada de midas Salió este pack que era del palito de pescado Pero en forma de agente Muy guay Bueno, tenemos la de inoperaciones La skin tier que es de esta temporada La bitch que cambia de color Tenemos la visión de atero Tenemos la de vida nocturna Viajera corrupta Tenemos la skin ventura Tomatina Tenetina Tarana Sombra encapuchada Soleada Que encima la soleada la tengo en oro ya O sea, espectacular Y la tengo en arcoiris creo que también Tenemos el soldado noel Aquí la skin de papá noel Aquí es cool trooper chicos Mítico no puede fallar Skin sofia Snake ace Sky Tenemos por aquí la siona Tenemos el silencio agente doble Que era un pack si no me equivoco Skin Sarah Connor Muy chula Madre mía Skin rosa Hostia, esta no la he usado mucho eh Nuestro panita El Rick Sánchez Versión arcoiris También lo tenemos en tóxico Tenemos Reze Madre mía Pero cuánto va a durar este vídeo Presagio temible Pole Palito óseo No acabamos nunca eh Mira el midas verano Chat voy a meter el nitro eh Porque si no no acabamos eh Es que no acabamos Os dais cuenta de la de skins Marigold por ahí La de skins que tenemos Gente Cuántas tengo en total Estoy flipando eh Es que si no meto el nitro chat Es que no acabo eh Flipo eh Estoy flipando chat O sea es que no acabamos nunca La futbolista Eh chat 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 Que no puede ser Cuántas ahí Ojito Empezamos aquí con colaboraciones tochas eh Bombardera oscura Tenemos la skin de Río ahí El mamadísimo Tenemos la de Lara Croft dorada Kratos Tenemos al jefe maestro Chun-Li Wolverine Viuda negra Venom Eh bueno 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 Tenemos aquí a Iron Man Tenemos a Thor Tenemos a Storm Tenemos a Silver Ghost Rider Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Grunt dorado Madre mía Dale débil Increíble Capitán América Por aquí Blade Arumacos Sombra Rubikera gratis Y empezamos por una cosa muy tocha Skin de Lebron James De Tune Squad El pana Travis Scott Tenemos a Gref Tenemos a Ninja Tenemos a Neymar Los Elfruits Lebron James Lachlan Harry Kane La Raven Tenemos a Green Arrow Tenemos a Flash Tenemos también a Beast Boy Aquaman V Velociraptor Velocidad Vanguardia Oscura Universo Tiro Fijo Tempestad Ratorada Polaridad Son las superhéroes bro Que bonitas Oro El panamidas El panamidas Que en el pecho lo llevamos Maya Especialista Malicia Quimera Zoltara John Wick Joey Exploradora Galaxy El Poder Voltio Despegue Desgastado Depredador Dama Roja Criterio Ciclo Cero Carnívoro Caballero Eterna Asesina de la Aguja Y por último Acorde Potente Llamarada Deadpool Y Mandaloriano Bueno chicos Aquí es donde terminamos La cuenta secundaria Y por favor Cambio de cuenta ya Porque el vídeo Si no se va a hacer eterno Y bueno chicos Esto que estáis viendo ahora mismo Sería mi cuenta principal Que sería la más antigua de todas Donde como estáis viendo Tenemos el caballero oscuro Bueno Cositas muy locas Y ahora vais a ver Vale chavales Creo que lo que vamos a hacer Es revisar esta cuenta Y ver que skins Están en esta Y no estaban en la anterior La taxista estaba 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 Esta creo que no estaba Rey flamenco por aquí Punto de partido Tampoco estaba Tenemos el piloto de bruto por aquí Tenemos patrullero Este no estaba Tenemos el patán por aquí Esta tampoco estaba La pastel Esta tampoco estaba El montaraz Esta creo que tampoco estaba Esta sí, sí, sí Esta también Esta no estaba La de exploradora selvática Estaba, 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 estaba Esta no estaba chicos La cristal normal Esta creo que tampoco estaba Muy guay esta de navidad Cole Cepo Centella Braiser Esta sí estaba Estaba, estaba Esta creo que también estaba, estaba Esta no estaba La boleadora Tenemos aquí la venganza Muy guay Travesía Tigresa Talento tétrico Talento táctico Silencio La rosito que está guapísima El rosito Rompeolas Río Grande Brodigo Mucha gente me dice que me parezco a este tío Me parezco real Mucha gente me lo ha dicho No sé por qué Tenemos piloto de jade Pies descalzos Pie grande El palito de pescado Tenemos el nombre en clave Elfo Tenemos la neblina La lanuda chicos Que sería la, el mamut gente Tenemos la lima limón Líder del equipo azul Que esta es la de Todos lo conocéis Laguna Brumete Tenemos la de gang Especialista de reconocimiento Bueno, 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 bueno Empieza las exclusivas Chat Empieza las exclusivas Ahí está Doble cara Demogorgon Futbolista Zongi Muy tocha Dama real Pura Codificada Centurión Buscador Bombardera playera Bombardera chicle Bola rápida Atraco Uy no La renegada galleta Chat De locos De locos Asaltante Estaba Tenemos al Jonesy oscuro Muy chulo gente El Jonesy oscuro de este par Tenemos aquí a Zowie Dos Zowie Que tenemos por aquí El La Llama DJ Chenomorfo El pack de Willow Viajero Eterno Vega Sky Sinapsis Bueno, es el sin cascarín La banana aquí sin cascarín Señor X Estoy flipando la cantidad de skins que tengo O sea, no sé cuánto dinero me habré dejado Revolucionada por aquí Riz Cerrete Operaciones especiales Y ojito lo que tenemos por aquí chicos La Wonder La skin maravilla Una skin que conseguimos Bueno, me acuerdo que me la jugué con un chaval Y me consiguió pasar el código Increíble gente Esta skin Que es súper exclusiva a día de hoy La Wonder chavales Lunática Llave maestra Que es la de Naruto Y estas ya están siendo todas gente Que no tengo en la otra cuenta creo La Dina La Estrella con Capa Uy, esta también es exclusiva eh chicos Esta como se llamaba Esta sería la Honor Creo, sí Chica zombie gente Estoy flipando gente O sea, es que es una maldita puta locura Es que es una locura chat Gente, es una maldita locura La cantidad de skins que tengo tío Buah, esta era súper antigua La gente de Elite Esta es la de Jordan, ¿no? Sí, mirad las Jordan bro Uff, qué rollito Vale, el pack de fuego Que es el que salió hace poco Con el Ragnarok Vale, la del Borderlands Tenemos a Thor Que estas sí estaban antes Vale, esta no estaba Que es la de Capitán América Black Panther Bueno, y aquí tenemos otro pack oscuro Aquí sí tenemos repetido a Grefg El pack este de Batman especial también Joker Chicos, y en esta cuenta podemos destacar sobre todo el caballero oscuro O sea, sinceramente Estaréis viendo en pantalla vosotros la cuenta de skins totales que he tenido Pero son una maldita pirada En este vídeo habéis podido ver un poquito todas las skins Que es increíble Y nada chicos Este vídeo me ha parecido muy buena idea Porque gente, teníais muchísimas ganas de ver cuáles eran todas mis skins Y ponerme en los comentarios cuál preferís La cuenta secundaria o la principal Que es la del capítulo 1 Yo creo que la secundaria es donde tenemos más colaboraciones Travis Bueno, una completa locura Espero que os haya gustado el vídeo Comenta cuál ha sido tu skin favorita Dicho esto Nos vemos Un besito muy grande Y espero que os haya encantado el vídeo Chao, chao